Ya llegó, y él tanto te ama Chapadita consentida Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Yo sé que te andan diciendo Que tú a mí ya no me quieras Pero no les haga el caso Deja que hable lo que quieras Chapadita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Yo te quiero, chapadita Solo en ti vivo pensando Échame una miradita Aunque sea de vez en cuando Chapadita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así 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 Gracias.